La cantante ya no se enconde, y confirmó su relación con Matías Palleiro al mostrarse juntos en un evento deportivo. Ya no hay dudas. Si bien Jimena Varón no quiere ponerle títulos a su relación, este fin de semana se confirmó que la cantante y Matías Palleiro son novios y no se ocultan. La cantante viene de un 2020 donde pasó de convivir con Daniel Osvaldo a abandonar las redes sociales, y vivir un romance con el Tucu López. Este año, La Cobra debutó como jurado en la academia, pasó algunos meses soltera y ahora está en una relación con M.R. Habano. A pesar de que se han ido de vacaciones juntos, Jimena no quiere ponerle títulos a la relación, y tampoco se muestran juntos en sus redes sociales. Pero este fin de semana, la pareja fue vista y fotografiada en el abierto de polo de Palermo muy acaramelados. Ella es la ex, yo no soy nada. No soy la novia, dijo en su momento Jimena Varón al cruzarse con Melina Lezcano, la ex de Palleiro. ¿Y qué es Palleiro? Un tachango. Si tuviera que definirlo. Si lo tuviera que presentar en una cena, ¿qué dice que es? Le preguntó Marcelo Tinelli en su momento. No sé qué es, pero no soy la novia. No lo presento, le contestó entonces Varón, corta la bocha, dando por cerrado el interrogatorio sobre la naturaleza de su vínculo sexo, afectivo con el jugador de rugby que se hizo conocido en el medio como señor Habano, por su gusto por los cigarros. No sé qué es, pero no soy la novia. No sé qué es, pero no soy la novia.